Música 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 Que hay fíjense todo el mundo Aquí se me pasó Freecar Mint Trae que traes el capítulo Número yo que se De Stardust Valley Goliath Supongo Música Esto es esto Estaba haciendo un juego Y no lo lograron En fin, estamos aquí después del episodio de Mordina Donde terminamos prácticamente la primavera De hecho, aprovechamos los dos últimos días Para arreglar cositas por aquí Sí, tenemos arreglado esto Más o menos Aquí divididos los cultivos de 30 y 30 Exactamente Y bueno, ya llegó el verano Y el verano es uno de los que más me gustan Conjunto con el otoño Eso es quítalo, es hierba Y bueno, vamos a primero Lo primero es comprar semillas Espera Voy Que tengo que deshacerme de un par de cosas de encima Para ver si encontramos algo por el camino Ah, vale Yo voy a vender esta cosa que tengo aquí Que no sé por qué lo tengo ¿Lista? Lista Vale Vamos auto Ya escucha a esos pajaritos A los pajaros sí se escuchan Que abejas No es un tomate Es como un fruto o algo Vaya especiada Pensé que era un tomate La música tecno Ustedes no están nada sincronizados con la música Vale Jo Ah, mío Ah, mío Ah, se puede ir porque Sí Hola Hola, Lea Me encantan los animales, Armin Si tratas bien los tuyos Seguro que seremos buenos amigos Vete a la mierda Se nota que es verano por el... No me entiendes de auto Tengo que ir al otro rino Se nota que es verano por el dulce olor a néctar que flota en el aire Pero lo acuerdo que estaba escuchándote Perra Te quiero un montón si me traes un ejemplar de lingote de cobre Uy, sí tenemos de eso Vale Aquí tenemos a verano Un ejemplar de lingote Voy a comprar entonces Eh... Primero lo primero Semillas de grano Hola, Abby Hola, Abby Voy a comprar Es verano No es precisamente mi estación favorita 30 Muy mal, Abby Es muy mal El verano Bueno, el calor no me gusta 30 Hay que decirlo El dinero desaparece Eh... Voy a comprar 10 más de estos ¿Cómo desaparece el dinero? ¿Cómo se nota que es Armin el que administra el dinero? En mi capítulo Yo no gasté ni un cento En el capítulo de auto Tampoco gastamos nada Pero en el capítulo En el capítulo de Armin Mira cómo está bajando el dinero Jajajaja Ay, Dios mío Y... Voy a comprar No, no voy a comprar más aún Porque igual eso dura Vas a coger un moreno fabuloso seguro Estupendo Voy a comprar uno de estos Que uno nos sirve No, no, no Nos vendría bien No sé A ver A ver Dijeron Que Había ¿Cómo era? En la tele Dijeron Que había una planta Que se cultivaba Así como un palito Y que podía Recultivarlas mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Qué bien me explico Sí, pero esos no son buenos O sea, lo que... Voy a comprar uno solo de chile Por si nos piden Pero realmente eso no se vende ¡Chile! ¡Es el favorito de Shane! Cultiva chile Vale Voy a cultivar dos Pues dos Eso se quedan O sea, ese es el palo que se mantiene Y se puede sacar Vale Eso sonó mejor en mi cabeza Semillas de tomate Nah Sí, vamos a comprar unos Diez tomates Para variar Y otro de émero Y otro de arándano Y vamos a dejar eso Por si acaso Porque creo que tenemos Que comprar el pollo también Y no sé cuánto me cuesta ¿Dónde están? Pollito Eh, yo estoy recogiendo Corales en la playa ¿Por qué? No, vale, vale Sigue lo tuyo Yo voy a plantar esto entonces Ya vuelvo Ya tengo los corales Vale Ah, vamos donde Marni Porque ya creo que El corral está listo Y vendría bien Comprarnos el primer pollo ¡Bien! Marni A ver Eh Sí El corral está listo Aquí está Vamos a verlo por dentro Hola, niña Qué cool Bueno, entonces ¿Por qué es a mi tía Marni? Sí, precisamente Vamos a ir a su casa Espero que esté Porque Marni Hay veces que no está En su casa nunca Nunca Voy de camino Yo estoy llegando ¡Conejito! No te distraigas Con los conejos Mordina Un objetivo Ah, lo sabía Esta perra no está aquí Ah, no, sí está Pero está trabajando Mujer, trabaja Hola Trabaja Trabaja Perra Y ni siquiera nos habla Está ahí como que Uy Si no me muevo Tal vez no se dan cuenta Que estoy aquí Yo quiero saber Qué hay aquí Eh, no Esa es una puerta Como de las que no se pueden abrir Sí, pero El primer día ¿Qué haces rebuscando Mi cubo de basura? Ay, perdóneme señora Lo siento De verdad De verdad lo juro No era mi intención Mujer, trabaja Ah, bueno Vamos a venir más tarde O más temprano Una de dos Que ya son las cinco ¿En qué momento Se hicieron las cinco? Ni idea Sí, cuando salimos De la granja Espérate ¿Qué cultivos pusqué? Aquí van blueberries Y creo que mañana Voy a tener que comprar más No, sí Pero me refiero ¿Qué pusiste de Para Fertilizar? Sí, normal El normalito ¿Fertilizante normal? Sí, de esto Vale Ve abriendo los otros O sea, ve Excavando Los otros espacios Vale Pero si no Tantas plantas Tanto compraste Sí, claro ¿No viste cómo Desapareció el dinero? Por límite Pero créeme Esto da mucho pasta Cuando crece Y de paso De que dan pasta También se quedan Salen cada cuatro días Dinero Lasaña Ay, qué imbécil Lasaña Lasaña Ay, que tengo ganas De comer lasaña Porque me enoja ¿Qué he de decir? He de decir Que hago una lasaña Deliciosa Yo hago un cereal Con leche Uff Ja, ja, ja Venga, es que no Cómo lo sé Espérate Aquí había un cuarzo A ver ¿Buscas provisiones? Sí Compras animales Cuestan 800 Vale ¿Cómo llamamos Al pollo? Hena Ah, verdad Hena En mi casa Sí Gen A Ok, vale Genial Mantén la pequeña Mantén la pequeña Gen A Hace un nuevo Gale inmediato Vale Y toma Y toma Pati y Marni Para que nos Gracias Eres buen aspecto Ahora déjame entrar Buuh, no puedo entrar Buuh, no puedo entrar ¿Cómo es esta mujer? Esto es malo Buena fin Voy a seguir ligando Vas a seguir ligando Claro Este juego es en base a ligar Qué granja ni qué granja A ligar Es un otome Un otome, exactamente Hola Sam, ¿cómo estás? Gracias, me gustó mucho La lluvia amortiguó el sonido, así que puedo tocar la guitarra más fuerte Sin que mi madre me eche la bronca Vale Ay, yo debería De llevar con ella De hacer lo mismo Vale Halley, ¿dónde estará Halley? Me provoca ligar con ella ahora también Veamos Y Frayny Si está lloviendo, está en el salón Si está lloviendo, está en el salón Oh por Dios Ahí voy Ahí voy Ahí voy Al salón Al salón Mañana cumpleaños Jazz, por cierto Deberíamos ver qué le regalamos Aquí no hay nadie ¿En serio? ¿Nadie, nadie? Nadie, nadie Este calendario, ¿pa' qué sirve? Oye, ¿ves qué? Ah, no No, tres No, no, no It's raining en Willow Lane ¿Willow Lane? ¿Dónde queda eso? Vale No lo sé No, me carga la imagen ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás riéndote de esa manera, auto? Está haciendo ¿Qué te pasa? Actividades sociales Ah ¿Aquí en la marca? ¿Por qué? En masivo Igual que Arna Ok, de manera amistosa Es LOL Shane, deberías estar trabajando en el Hoja Hola, Shane Bueno, aquí está Emily Pero no es lo que estoy buscando De nada, Shane Sí Ha sido un placer Que son... A ver, son Cuando le das los dos regalos de la semana a la persona Te sube el corazón ¿Te sube el corazón o no te sube el corazón? No, simplemente significa que no puedes regalar más en toda la semana ¿Dónde está Shane? Está en Hoja, trabajando ¿Qué decías, auto? A mí me ha subido No, ya, a mí también, pues, pero... También es que depende de qué le regalas Porque las cosas que le gustan mucho, mucho, mucho Lo sube bastante bien De hecho, el cumpleaños siempre es importante Buscar cosas que le gusten muchísimo Porque sube tres corazones de un golpe Por eso me me subió dos corazones Cuando le regalé aquello, ¿no? Ya, pero porque le gustó Le dio like No está aquí Le dio like Como deberían darle like a este vídeo Para que sigamos No, no está Vale No, me estoy dando algo, gracias Sí, estoy trabajando duro Vale, no puedo regalar más cosas a Shane Digo, a Sam Y no encuentro a Halley Halley debería de estar Aunque Halley creo que ya debería estar en su casa, supongo A las tres En su habitación No, a las cuatro estaría en su habitación Tienes media hora para pillarla Aquí no está Aquí está, aquí está, aquí está Hola Halley Toma Ah, para mí, gracias Me he pasado toda la mañana arreglándome el pelo Ahora la lluvia la echará a perder Ay, soy pendeja La vida es dura a veces Ay, pareciera otra cosa Yo sé ¿Por qué crees que haga esa voz? De hacer lo mismo Sebas Sebas ¿A dónde vas? Tengo más afinidad con Shane que con Sam Eso no me gusta ¿En serio? ¿Qué haces con mi Shane? ¿Ya es tú Shane? Eh Ya hablaste Ya hablaste Si está lloviendo Está en el salón Oh por Dios No tengo nada que regalar Desde que Tengo una cruz Desde que, ¿qué? Desde que esta mujer lloró por él Ya se sabe que Ya va a ser la ruta de Shane No, he dicho eso Yo lloré porque me dejó plantada No por nada Nada Bueno, si a mí no me gusta alguien Me deja plantado, mejor No, me pongo llora como Magdalena Que hasta te daría la garganta Eh Alex Se me está haciendo una pregunta Me dice Ey, chica granjera ¿Crees que llegaría a ser un profesional? Y las respuestas son ¿Estás destinado a ser una leyenda del deporte? ¿Puede si practicas mucho o no? Seguro que fracasarás No le pongas esa ¿Puede si practicas mucho? ¿O estás destinado a ser una leyenda? Mira, él es un creído Realmente ¿Estás destinado a ser una leyenda? Ey, de eso se trata Shane está trabajando duro No parece interesante hablar ¿Trabajando en qué? ¿Caminando tu casa? Al bar Balba Wow, estás caminando muy duro Ay, subió un corazón con Alex También Claro, porque te dije que es un creído Venga, hombre Me dijo Te mola Eh, que Cali granjera Tengo una pregunta para ti Eh, que Cali granjera ¿Estás destinado a ser una leyenda del deporte? Ey, de eso se trata Bien, por ti Ahora toma Un regalo Es un regalo chelísimo Gracias Y no tengo ni un solo corazón con este Y me queda algo que regalara Que le regalo Vale, yo creía que me iba a funcionar Ah, Sebastián, toma Ya que estás aquí Un regalito ¿Qué es esto? No le gustó No tiene tilde No tiene tilde Es Sebastián Sebastián Sebastián, lo que sea ¿Y tú, Sam? ¿Qué me dices? Nada como una Coca-Cola Bien fresquito De un día húmedo, ¿no? Ya verás Quien te pone húmedo Oye No me acostumbro a Armin ¿Qué? A ver si sale con algunas cosas Se me suben los colores Por favor Ay, Dios mío Bueno, voy a casa a dormir Porque ya van a ser las ocho Tengo un viejo colgante a la venta Pero algo me dice Que aún no te hace falta, muchacha Ay, Dios mío Ese es el de la boda Es que tiene un viejo colgante Jaja, solo mira aquí abajo Y sale Bueno Idiota A dormir A descansar Creo que eso se nos acabó Tres En su habitación Sí Hay que ir a minar Hoy que decía que era un día suertudo Deberíamos ir a minar En vez de a ligar ¿Y por qué no dijiste que había un día suertudo? Lo dije No lo dijiste Sí lo dije Lo leí Creo que lo leí en voz alta No lo dijiste en voz alta Debería haberlo leído en voz alta ¿Repito a Nisa? No En mi cabeza lo leí en voz alta No, tú Tenemos un teleespectador más Un muchacho ¿Qué es esto? Estarduvali Bienvenido, bienvenido Los espíritus están muy felices hoy Eran Todo lo que puedan Para innovar Ah, sí Espera ¿Cómo es eso de que A ver Ven acá Auto Morde Quien sea Seba ¿Qué va? Gracioso Ven acá Ven acá A mi casa A mi casa A mi casa Espera Voy a ver yo primero el hotel Ahora mira tú Pero mírala Tócala Auto no sabe ver la tele Es su primera vez jugando Vale Ya ¿Qué canal elijo? La pitoniza No, he dicho eso Yo Yo No por nada ¿Y ahora? ¿Y yo? Dale tú La pitoniza Ah Noto que tenemos Una teleespectadora más Una muchacha de Estarduvali Bienvenida Bienvenida Vieron que Vieron que Cada vez que uno entra Es como que Ah mira Un teleespectador Y yo mierda Bueno Mira Fuera de mi casa Sabes La luz me cuesta dinero Esto está en una discoteca En plan ¿Qué? Eh De eso se trata Eh Alvar Ay Subió un corazón Con Alex También Yo también Ya voy Con toda la energía A tope Qué desperdicio Perdón Verdad Yo también Cayó un rayo Y me quitó aquí Una Esto De 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 piedra O sea Mira otro más Madre mía Pero Uff Está pasando aquí Mordida Duerme Va Pero es que Los rayos Están quitando Los caminos Ya Pero si Sigues viendo Va Se lo va Quita Uy Mie Dormir Sebastián No tiene tilde No tiene tilde Sebastián Oye No me acostumbró Armin Cuarto día De verano Año 1 Hoy cumpleaños Jazz Vamos a darle Un regalo Que le guste Jazz ¿Quién es? La niña La niña A ella le gusta Ah ya sé Saludos Armin Es un placer anunciarte Que su granja aparecerá En la columna Esto promete De Néstor Duvali Tribuna de la semana que viene Enhorabuena Nos ha impresionado Su rápido progreso Gracias Lo sé Lo sé Saludos Lo sé Lo sé Esta flor ¿Qué pasa con esta flor? Que le gusta La niña esta ¿Es de sus favoritos? ¿No hay cuarzo? Es un like No Pero ¿Qué es su Su Hay que ir a minar Hoy querían beberla No tenemos No tenemos de lo que le gusta Bueno vamos a darle de la flor ¿Tenemos suficientes? Sí Tenemos una para cada uno Lo dije Bien Ay que es verdad ¿Qué? Es el Es la sobrina Es la sobrina La sobrina de Jane Es mi sobrina No me acordaba Tu sobrina Ojo Calla Narciso Perfecto Pero primero Yo de melegar Dice Dice Un resumen De los peces Que solamente encontrarás En verano Dorado Que se encuentra En los ríos forestales Durante el día Trucho iris Que se encuentra En los ríos forestales Y montañas Durante el día Pez globo Pez globo Que se encuentra En el océano Podremos hacer pociones De respiración Ah no mentira Pulpo Que se encuentra En el océano Por la mañana Me refiero a que El pez globo Era el favorito De 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 Auto no sabe Ver la tele Es su primera vez Jugando A mí si le gustan Cosas real Si la verdad Regamos Y nos vamos Si Vale Eh y ahora Y yo Cómo compaginar La vida amorosa Con la vida en la granja La verdad es que No lo sé Tenemos una tele espectadora Una muchacha De Estadio Vale Bienvenida Bienvenida Es como esas gráficas De Tiempo social Sueño Y trabajo Ah ya está Si tienes vida social Y trabajas No duermes Exacto Como yo Si 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 trabajas Y Si Y tienes vida Y duermes No tienes vida social Yo No te Fíjate No tengo vida social Ahorita Así que duermo Y trabajo Vamos a donde Espera 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 Mi flor ¿Dónde está la jazz? Con toda la energía A tope Que desperdicio Hoy es cuatro Jazz Está En el rancho De barni Hacia abajo Buenas tardes Mordina El lago De la montaña Se ha portado Bien conmigo Últimamente Me gustaría compartir Buena suerte Conmigo Linus Cinemática Guárdalo Porque Guárdalo Porque creo Que lo vamos a necesitar O no Este es el maquill No me acuerdo Mira Cinemática ¿Dónde? Baja Por donde Está Donde íbamos A donde Marni Espera Si voy ¿Por qué no se llega Con llave? Quiero explorar la cloaca Son los niños Jugando en la cloaca Cuarto día De verano Creo que Gunter tiene una llave El profesor Gunter El que lleva El que lleva El que lleva El museo ¿Por qué crees Que la tiene? Una vez Vi que se le caía Una llave grande Y oxidada El bolsillo Una cloaca Todo espeluznante Tiene que tener Una llave como esa Hay un mod De Sardubalis Que es para ligarse A la niña Ahora que me acuerdo Ay No Dios Sí Y sale en cinemática De ella y todo Es súper creepy Se ha movido Allí dentro Y ahora vengo yo De chismoso Y yo O sea En mi cinemática Salgo yo Uy Vale Entonces Jazz ¿Dónde estás? Le puedo dar El sashimi A Sebastián Aquí estás Feliz cumpleaños Todo la semana ¿No? No sé ¿Qué detalle? Me encanta Se supone que no tengo que hablar con desconocidos Tengo más fría con Jazz que con Sam Eso me hace sentir mal No voy a seguir ligando hoy No voy a seguir ligando hoy Porque ya es muy tarde No A Sebastián no le puedo dar más regalos Me voy a guardar el sashimi Guarda el sashimi entonces Exacto Espérate ¿Alguien más es su favorito el sashimi? No creo No creo que solo con el sashimi Pero el sashimi Es ¿Cómo es el sashimi? Porque si es Rayomaki No podemos usarlo Es como un platito No Es un platito con unas cositas rosas A ver Déjame ver una cosa Sala de calderas Pecera Lotes de recolección exótica No ¿Cómo compaginas la vida amorosa con la vida en la granja? La verdad es que no Pecera Sala de manualidades ¿Era esto? Eh Eh ¿Quitaron una? Sala de calderas Pecera Ah no Creo que tenemos que terminar otra para Ah Es verdad Bueno no importa Esto Ah sí Hoy voy a volver a ligar Hola pequeña Jena Hola Jena Ahí anda ligando con Jena No Eh Ponle comida Ponle comida Les había puesto comida antes de que viniera Ah vale bien A mí siempre se me olvida Vale eh Tengo de esto Que es lo otro que hace falta A la cena Eh Cultivo No Buenas tardes Mordina El lago de la montaña se ha portado bien conmigo últimamente Me gustaría compartir Me encanta Lega Porque sus regalos favoritos son panos En serio Es que ella es escultora Veraniega Mira si consiguen un guisante dulce podemos terminar el bundle de verano Un guisante dulce Es como una flor rosada Pero se llama guisante dulce ¿Dónde? Eh No la he visto Voy a guardar el sashimi O sea Alguien manchó Quiere Yo me lo guardo No no Si quieres Hacerlo Ay yo no he mirado No fue la de Haley La de Haley Y no había cobrado la recompensa Ah Adéntrate en la mina Oye ¿Hay más Narciso? ¿Tú tienes ahí uno de sobra? Eh Si Toma Tengo macetas Bueno de sobra no tengo Pero toma igual Ay coño Macetas Ay verdad que te lo puedo dar así Y yo O sea En mi celibatica Ay es un corazón medio auto Ay No consigo a mi gente ¿Dónde está Haley? Haley ¿Estás en tu casa? Te puedo dar el sashimi a Sebastián Ni sé por qué estoy ligando con Haley Porque realmente Ni te va ni te viene No sé Me dio por eso Así que Alex 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 Que igual sé que me voy a ir por Sam Pero bueno nunca está de más tener segundas opciones Claro Es que encuentro a Alex ahora Porque tampoco lo encuentro Ay No ¿Está en su cuarto? ¿Entonces dónde es este hombre? En la playa me imagino O yo que sé Alex Aquí está Eh Toma Gracias Debe estar poniendo cachos Corrando la graja todo el día Uh Es que le interesa Que esté cachos Eh Eeeh Eeeh Igual algún día llegas a mi altura Algo que Algo que esperar con ilusión ¿No? No, sí El que está Bueno, sí El que está súper bueno Al que viene esa cara Claro Porque irá Eh Ya tengo un corazón con Alex Si supieras los fanarts de este tipo Te quedas Bueno Es que te quedas loca El tipo es Lo dibujan como una don Y dice Eh Ok Y el outside force walk Y te digo ¿Qué? ¿Pasó algo? No Nada Perfecto No, no Hola Hola Estoy todo acordado Hola Vale ¿Cómo lo pasas? Ok Hola ¿Hali? Toma ¿Dónde está Billy? ¿Quién? ¿Quién? La abuela Ah, está en su casa Es la casa que está al lado de la cosa del perro Gracias, me encantan los regalos El color del perro se te aclaras Y te quedas mucho tiempo en el sol Es bueno saberlo Estúpida Hola, Sammy Papá me ha estado hablando del enemigo de nuestra nación El Imperio Gotoro Parece que son bastante despiadados Ese diálogo no lo conocía yo ¿Dónde está él? Me lo acaba de soltar Saliendo de la playa estaba Tengo, mira, ¿dónde está mamá? En su casa, supongo Papá me ha estado hablando del enemigo de nuestra nación El Imperio Gotoro Parece que son bastante despiadados ¿En serio? Vale Esto, creo que ya no tengo a nadie A quien darle cosas Pero realmente he hecho bastante Bastante avance Tengo un corazón con Shane Que al parecer es el que más logómetro tengo Tengo ¿En serio? Un corazón es el más Pero tiene que ser No, pero O sea, es que Los ponen por orden Dependiendo El que tengas al tope Es el que más tienes Aunque tenga un solo corazón ¿Qué puede ser hasta Derudyne? Por eso Yo tengo a Shane también Abajo tengo a Jazz O sea, qué triste que tengo a la niña Luego tengo a Sam ¿A quién? A Shane A todos vamos a Shane Luego tengo a Sam ¿Me van a robar a Shane? Luego Luego a Ali, a Jodie y a Alex Esos son los que tengo Tengo macetas Yo decidí entonces Yo tengo a Shane A Jazz Al alcalde A Linus A Alex A Sebastian Y luego 5 corazones Directamente después A Sam Y a Abby Y a Elliot Y bla 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 A ver gente Ya vamos a definir entonces Yo tengo Mis 3 rutas Aunque yo ya sé por cuál me voy Pero mis 3 rutas Van a ser entonces Sam Alex Y Jale Porque sí A Mordi Elige todas tus rutas No puedes repetir Yo tengo a Shane Vale A Shane Y a Shane A Sebastian Porque no pude elegir a Alex Porque tú ya lo elegiste Y a Sam tampoco Pues a Abby Vale Y tus autos Aparte de Penny ¿Quién eliges? Lea Elige un chico ¿Qué? Elige al menos a un chico O algo Para variar O no Tal vez Si no le gustan los chicos Estamos a cuarto día ¿Dónde está? Bueno Si fuera chicos Harvey Vale Trata de ligártelo Aunque sea como amigo Lígatelo como amigo ¿Cómo te lo liga? No Nada Simplemente te lo ligas Y luego dices No, muy ya ¿Listo? Ah Oye Si teníamos El guisante dulce aquí Bueno Ya lo haríamos En el próximo capítulo Me la voy a dormir Para ya poder terminar El día de hoy Y terminar De Este episodio Espero Los Espero Vamos a hacer Más 50 minutos ¿En serio? Sí Entonces el mío Tuvo que haber sido Una barbaridad de tiempo Vale Probablemente Dios mío Como pase Pasa el tiempo En este juego Madre mía Es increíble Es increíble De verdad La abuela La abuela ¿Cómo? De la cabeza Mordi ¿Eh? Tienes una idea Mordi Comenta Hola Las antorchas Con sabia Y madera Sí El imperio Gotoro Parece que son bastante Desquedados Sí Por favor Pues me lo acabo de disfrutar Saliendo de la playa estaba Es más divertido Lo de qué Lo de hacer amigos ¿Qué pasa con eso? Es divertido Es divertido Sí, sí Estuvimos nada más Haciendo amigos En este episodio Y bueno Sembran 10 Pero oye bien Un capítulo de Tranquileo ligando Mira Yo ya Te voy a decir Quién es O sea Bueno Peni En mente Chain Ya San Maru Mami Y tú ¿Por qué coño Tienes un corazón Con Sam? Mardito Es que es muy fácil De hacer Yo tengo Solo hay que darle Joja cola En cambio Trate de Por ejemplo Alcalde es difícil Elgad es difícil Yo tengo a Chain De segundos ¿Soy yo? ¿O se le está cortando El audio auto? No Eres tú Me va a robar A Chain Vale Entonces nada Bueno Yo estoy en la cama Mordi Ya voy Es que te quedan 10 minutos Yo tengo Estoy al lado Yo tengo a Chain Allá Estaba decorando Con la antorcha Está al lado Y no durmió Bravo Gastando más dinero Así se hace Mordi Lo siento Me distraje Poniendo antorcha Bueno Bueno Yo tengo a Chain ¿Qué? Vale A Chain Muy Tarx A Sebastian Porque no puedo elegir a Alex Porque tú ya lo elegiste Y ya está Quien me dio madera Fue Déjame Maldito cuervo No Nos quito un blueberry Ya sabemos que para el próximo capítulo Tenemos que poner Espantapájaros Pero Están ahí Espantapájaros No ¿Dónde están? ¿No están los espantapájaros? ¿Cómo que no? Si yo los dejé en el último cofre de aquí Están aquí Tres espantapájaros Ya Pero la cosa era que tuvieran puestos Bueno Como sea Vamos a terminar el capítulo por aquí Ya El próximo capítulo nos pondremos a hacer Si sabes que de eso que estamos haciendo ahorita No va a importar ¿Verdad? Es para que me acuerde Así Que he grabado en mi memoria Cuando vea el episodio Vale Pues bueno Fue un capítulo interesante Y al menos Definimos Nuestros intereses amorosos Y Yo no Bueno Auto está ahí Pero si tú sabes que vas por Penny Tú estás más que definido Madre mía Auto solo quiere a Penny Se hace un amigo de todo el mundo Para ver quién tiene KM De momento Penny va ganando Pero De momento Penny va ganando Pero quién sabe si termino yéndome por esta ruta ¿Cómo? En ese caso lleva comentada a Auto Eh Guiño guiño Codo codo Patada Bueno 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 Pues nada gente Vamos a dejarlo por aquí Fue un capítulo divertido Ya el próximo capítulo será en el canal de Auto Sí Por favor Sí Así que Bueno ¿Algo más que decir antes de irnos? Este juego engancha Mucho Ya llevamos tres capítulos seguidos Mierda Pues Sin más nada que decir Silbar Free Carby se despide Sin nada más Adiós Bye Chao No me gusta esta música Bueno Penny Miente Chain Jazz San Maru Mami Porque es que es muy fácil de hacer Solo hay que darle hoja cola Solo hay que darle hoja cola Sí En cambio Trate de Por ejemplo Un alcalde es difícil Elio es difícil ¿Soy yo? ¿O se le está cortando el audio a auto? Ah Vale Entonces nada Bueno Yo estoy en la cama Ya voy Estoy al lado Estaba decorando con antorchas Jolines Bueno No nos pueden quitar Lo siento Me distraje poniendo antorchas Mi Abby ¿Verdad? Muy Darks Hola Hola Fue Déjame Déjame Ya es mañana No Pues ya Los espantapájaros Pero Está Están Ahí Espantapájaro En ¿Cómo que no? Si yo los dejé En el último cofre De aquí Están aquí Tres espantapájaros Ven Déjame Los espantapájaros Y Espantapájaro Espera que me acuerde Acá Si Se ha grabado en mi memoria Cuando vea el episodio Yo no Solo quiere a Penny Solo quiere a Penny De momento Penny va ganando Pero mucha gente Vale Lea es cool Solo le gustan los palos Sí Sí Este juego engancha No me gusta esta música No me gusta esta música